Intento 3 Tocas não acha que ele não é cmd Se sentir bem me incompar A gente mora em cima A gente mora em cima Es que de hecho me voy a quedar yo con esto No, no, no No, no, no No, no La fuerza bruta ganará ¿Ves? Solo hacía falta Fuerza bruta ¿Esto qué? Vale Pues menos mal que no me han puesto enfrente A ver ¿Ves? Y ya está Solucionado Debe de haber un túnel de servicio Que vaya de las habitaciones de la tripulación a los laboratorios Busca algún modo de acceder a él, William ¿Va? 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 Me gusta mi trabajo Otra cosa, a ver A mi el sigilo Nunca ha sido lo mío Las cosas como son Las cosas como son Vale, por aquí Boo Merda Merda Vale Por aquí había un mierda Seca de carga Ok No me gusta que haya tanta vida por aquí, ¿eh? Me da de todo menos confianza. Hay mucha cura. Me piro. Me da de todo menos confianza. Ahí está el traje. Veamos. Traje espacial. A punto de caminar por la superficie lunar. No es para tanto. Me da de todo menos confianza. 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 No. ¿Qué haces? Recuerdo este momento en el campamento. La conocía bien. Era fuerte. Tenía una voluntad de hierro sin familia. Todos muertos. Tenía fe. La fe la sostuvo. No, no, no puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. ¿Pero es usted creyente? No. A menudo me pregunto qué clase de dios aprobaría algún sufrimiento como este. Y de cuestión o sin fe, está bien. Ven, Camila. Quizá nos pone a prueba. Si es una prueba, no la estamos superando. Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Accede al ordenador e imprime las claves de descifrado nuclear. I que la facilidad es bensó contra el jardín Martín. Tiene una movimiento que es Hallvas. No, U ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Vale ¡Vale! ¡Coño! ¡Vale! 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 ... lo piensa ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Dadme un poco deeeeeem! Linda G No ¿Qué han sacado de Battlefield 6? ¿Algún vídeo? ¿Algún trailer? ¿Algo? Cuando salga algún vídeo o algo ponlo en reacciones ¿Vale? Que para algo lo cree Y así pues lo Lo veo Porque es que yo no me meto en casi ningún sitio O sea, yo no me entero de nada Si, no me lo decís Ni puta, pero si lo hacen Realmente, por lo que me has dicho Si lo hacen sería Battlefield 6 Lo tengo desinstalado Así que lo dudo Que yo me paso campaña desinstalo A ver si encuentro esas claves de descifrado Y dejo esta roca espacial Vale Imprimiendo las claves de descifrado Solo tengo una pregunta ¿Sé pilotar una nave espacial? Porque creo que no me van a llevar Me da Y ahora la excusa de Voy en el techo No es muy factible No es muy factible Recarga por si acaso Para colarnos en una prisión nos colamos desde la parte de arriba del autobús ¿Qué? He apatado a mi, tío Hijo de puta Lo tuyo ya es por disfrutar No hacía falta Ah, pues sí Me encanta que están como en máxima alerta Cucu Y todos están como súper tranquilos, ¿sabes? ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Vale, por aquí Bien, sigamos ¿Tú estás vivo? Sí ¿Y tú? También Y tú no Tú la verdad es que no No habrá un este de energía, ¿no? No trae pinta, ¿no? Ah, pues sí, aquí Vale, 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 vale Hola ¡Ah! ¡Ping! Recordemos que supuestamente Esto es el francotrador, ¿eh? O sea, esto en un principio Era un francotrador Voy a quedar sin punición un momento Te daré un F tocho De estos, de... De estos nivel mochuelo, ¿sabes? Exacto, exacto Que ya no es ni tecla Ya dices Este mínimo se ha muerto, ¿sabes? Vale Vale Sí Desde que le caes malo Desde que le has puesto a parir O algo parecido Depende Una polla 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 No, Dios.